Mi nombre es Víctor Moraga y estoy liderando un proyecto en el sector noreste de Tor del Paine en un lugar alejado de todo lo que es el turismo masivo seguimos un grupo de caballos salvajes que habita en el valle de la laguna Stokes con el objetivo de conocer más lo que pasaba en la intimidad y en esta tropilla nuestras primeras cámaras trampa, para seguirlos, las compramos en el año 2014 alrededor de 3 años fueron solo actos o golpes de suerte con la cámara trampa pero finalmente el trabajo con las cámaras trampa se puso más serio cuando adquirimos 10 cámaras todas nuestras cámaras trampa las concentramos en 3 lugares cosa que en un solo punto puedas tener varias visiones, varios puntos de observación con estas técnicas que fuimos desarrollando, logramos encontrar vida totalmente oculta o sea, logramos como meternos en la intimidad de los animales sin alterar su comportamiento al buscar un animal específico cambia un poquito, tienes que ir a buscar ese animal, los rastros, el lugar o sea, quiero cururo, quiero el gato de Geoffrey quiero puma comiendo lo voy a clasificar en 3 capturas de cámara trampa una es porque quiero monitorear el área, este lugar específico dos, porque hay un evento que quiero monitorear y la tercera es cuando quiero monitorear cierto animal específico en cierto lugar y voy en búsqueda de él y eso te entregan distintos resultados, infinitos y logramos como meternos en la intimidad de 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 Gracias por ver el video. La verdad que lograr ver animales en su intimidad nos acerca bastante a ellos como seres, entonces podemos ver no solamente su comportamiento, sino que su estado sanitario, las relaciones que tienen ellos. Las cámaras trampa son como ojos escondidos, como espías, y verlos en esa intimidad y en ese comportamiento sin alteraciones, de infinito valor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.